Vámonos, vámonos. Cantamos, cantamos. A ver cómo dice. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle, en la montaña, en la pampa o en el mar cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar gente de manos calientes, por eso de la mitad nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar con las coplas que mordemos, semillas de inmensidad y así seguimos andando, curtidos de soledad y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una hermana muy hermosa que se llama libertad Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una hermana muy hermosa que se llama libertad Y como el ser humano, el hombre lo que quiere es su pan Las habladorías le bastan ya, porque estas nada le dan Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero Yo en tu lugar, porque eres del pueblo Afiliate ya, en el frente popular Como el ser humano, el hombre lo que quiere es su pan Las habladorías le bastan ya, porque estas nada le dan Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero Yo en tu lugar, porque eres del pueblo Afiliate ya, en el frente popular Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo corre el viento Ay, qué desencanto Si se llevara el viento Si se llevara el viento Lo que yo canto Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a la arena Los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente El gallo negro era grande El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo corre el viento Ay, qué desencanto Si se llevara el viento Si se llevara el viento Si se llevara el viento Lo que yo canto Gallo negro Gallo negro, gallo negro Gallo negro, gallo negro Te lo advierto Gallo negro, gallo negro Gallo negro, gallo negro Te lo advierto No se rinde un gallo rojo Más que cuando este ya muerto No se rinde un gallo rojo Más que cuando este ya muerto ¡Salud!